Un testimonio del Evangelio es cuando el Espíritu Santo atestigua personalmente a nuestra alma que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos y que sabemos que lo son. Algunos de esos hechos son la naturaleza de la Trinidad y nuestra relación con sus tres integrantes, la eficacia de la expiación y la realidad de la resurrección. Un testimonio del Evangelio no es un relato de viajes ni de problemas de salud ni una expresión de amor por los miembros de la familia. No es un sermón. El presidente Kimball enseñó que, en cuando comenzamos a predicar, ha concluido nuestro testimonio. Al escuchar a los demás dar testimonio, o cuando pensamos en dar el nuestro, surgen varias preguntas. En una reunión de testimonios, un miembro dice, Yo sé que el padre y el hijo se aparecieron al profeta José Smith. Y un visitante se pregunta, ¿qué quiere decir cuando afirma saber eso? Un joven que se prepara para la misión se pregunta si su testimonio es lo suficientemente firme para prestar servicio como misionero. Una persona joven escucha el testimonio de un maestro o de su padre o madre, y ¿cómo ayuda ese testimonio a la persona que lo escucha? ¿Qué significa cuando testificamos que sabemos que el Evangelio es verdadero? Contrasten esa clase de conocimiento con la frase, Sé que hace frío afuera, o sé que amo a mi esposa. Son tres tipos de conocimientos diferentes, cada uno de los cuales se aprende de manera distinta. El conocimiento de la temperatura ambiental se puede verificar mediante pruebas científicas. El conocimiento de que amamos a nuestro cónyuge es personal y subjetivo, y aunque no se puede comprobar científicamente, es importante. La idea de que todo conocimiento importante se basa en evidencias científicas simplemente no es verdad. Aunque existen algunas evidencias de las verdades del Evangelio, los métodos científicos no producirán el conocimiento espiritual. Eso fue lo que enseñó al responder al testimonio de Simón Pedro, el Señor, de que él era el Cristo. Le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo lo explicó en una carta a los santos de Corinto cuando dijo, Nadie conoció las cosas de Dios, sino por el poder del Espíritu de Dios. Como contraste, conocemos las cosas del hombre por los métodos del hombre, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El libro de Mormón enseña que Dios nos manifestará la verdad de las cosas espirituales por el poder del Espíritu Santo. En las revelaciones modernas, Dios nos promete que la forma en que recibiremos conocimiento será que Él nos dirá en la mente y en el corazón por medio del Espíritu Santo. Uno de los mejores aspectos del plan del Padre Celestial para sus hijos es que cada uno puede conocer por sí mismo la veracidad de ese plan. Ese conocimiento revelado no se recibe de libros, de evidencias científicas, ni de meditación intelectual. Al igual que con el apóstol Pedro, podemos recibir dicho conocimiento directamente del Padre Celestial a través del testimonio del Espíritu Santo. Cuando sabemos verdades espirituales por medios espirituales, podemos estar tan seguros de ese conocimiento como lo está un erudito o un científico de los diferentes tipos de conocimiento que han adquirido por otros métodos. El profeta José Smith nos dio un maravilloso ejemplo de esto. Cuando fue perseguido por relatar su visión, comparó sus circunstancias con la del apóstol Pablo, que fue ridiculizado y vilipendiado cuando presentó su defensa ante el rey Agripa. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión, dijo José. Había visto una visión, y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Así era conmigo, continuó José. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Había visto una visión. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Ese fue el testimonio de José Smith. ¿Y el nuestro? ¿Cómo podemos llegar a saber y testificar que lo que él dijo era verdad? ¿Cómo obtener lo que llamamos un testimonio? El primer paso para obtener cualquier tipo de conocimiento es sentir el deseo verdadero de saber. El siguiente paso, en el caso del conocimiento espiritual, es preguntar a Dios en oración sincera. En la revelación de nuestros días leemos, Esto es lo que Alma escribió acerca de lo que él hizo. He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor me las ha manifestado por el Espíritu Santo. Cuando sentimos el deseo y buscamos, hay que recordar que adquirir un testimonio no es pasivo, sino un proceso en el que se espera que hagamos algo. Jesús enseñó, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otra forma de buscar un testimonio nos parece asombrosa al compararla con los métodos para obtener otro tipo de conocimiento. Obtenemos o fortalecemos el testimonio al expresarlo. Alguien incluso sugirió que algunos testimonios se obtienen mejor expresándolos de pie que orando por ellos de rodillas. Un testimonio personal es fundamental para nuestra fe. Como consecuencia, las cosas que debemos hacer para obtener, fortalecer y conservar el testimonio son vitales para nuestra vida espiritual. Además de la que ya hemos mencionado, debemos participar semanalmente de la Santa Cena a fin de merecer la apreciada promesa de que siempre tendremos la presencia del Espíritu. Claro, que ese Espíritu es la fuente de nuestro testimonio. Los que tienen un testimonio del Evangelio restaurado también tienen el deber de compartirlo. El libro de Mormón enseña que debemos ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos. Una de las enseñanzas más impresionantes sobre la relación entre el don del testimonio y el deber de expresarlo se encuentra en la sección 46 de Doctrina y Convenios. En esa revelación se describen los distintos tipos de dones espirituales y dice, A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Aquellos que tienen el don de saber tienen el deber obvio de expresar su testimonio para que los que tengan el don de creer en sus palabras también tengan vida eterna. Jamás hemos tenido una mayor necesidad de profesar nuestra fe, tanto en privado como en público. Aunque algunos se consideran ateos, hay muchos que son receptivos a verdades adicionales acerca de Dios. A esas personas que buscan sinceramente debemos afirmarles la existencia de Dios, el Eterno Padre, la misión divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la realidad de la restauración. Debemos ser valientes en nuestro testimonio de Jesús. Cada uno de nosotros tiene muchas oportunidades de proclamar nuestras convicciones espirituales a amigos y vecinos, a compañeros de trabajo y a conocidos. Debemos aprovechar esas oportunidades y expresar nuestro amor por el Salvador, nuestro testimonio de su divina misión y nuestra determinación de servirle. Además, nuestros hijos deben escucharnos expresar nuestros testimonios con frecuencia. Debemos fortalecerlos al instarles a definirse a sí mismos de acuerdo con su creciente testimonio, y no solo sobre la base de los reconocimientos que reciban en la escuela, los deportes u otras actividades escolares. Vivimos en una época en la que algunos tergiversan las creencias de los mormones e incluso nos injurian por ellas. Cuando nos topemos con esas falsedades, tenemos el deber de aclarar nuestra doctrina y lo que creemos. Debemos declarar nuestras creencias en lugar de permitir que otros tengan la palabra final al tergiversarla. Para ello, debemos valernos del testimonio, el cual se puede expresar en privado a un conocido o a un público en una reunión pequeña o grande. Cuando testificamos de la verdad que sabemos, hay que seguir fielmente la precaución de hablar con mansedumbre y humildad. Nunca debemos injuriar a otros ni ser autoritarios ni estridentes. Tal como enseñó el apóstol Pablo, debemos hablar la verdad en amor. Cualquier persona puede discrepar con nuestro testimonio personal, pero nadie puede refutarlo. Para terminar, menciono la relación que existe entre la obediencia y el conocimiento. A veces a los miembros que tienen un testimonio y lo ponen en práctica bajo la dirección de los líderes de la iglesia, se les acusa de ser obedientes a ciegas. Claro que tenemos líderes y claro que estamos sujetos a sus decisiones y dirección en el funcionamiento de la iglesia y en la ejecución de las ordenanzas necesarias del sacerdocio. Pero en lo que tiene que ver con aprender y saber la veracidad del Evangelio, o sea, nuestro testimonio personal, cada uno de nosotros tiene una relación directa con Dios, el Eterno Padre, y con su Hijo Jesucristo, por medio del poderoso testimonio del Espíritu Santo. Eso es lo que nuestros detractores no logran entender. Les desconcierta el que podamos ser unidos al seguir a nuestros líderes y a la vez ser independientes al saber por nosotros mismos. Quizás el desconcierto de algunos pueda explicarse con la realidad de que cada uno cuenta con dos vías diferentes para con Dios. Tenemos las del gobierno mediante nuestro profeta y otros líderes. Esa vía que tiene que ver con la doctrina, las ordenanzas y los mandamientos. Resulta en obediencia. También tenemos la vía del testimonio personal, que es una vía directa a Dios y tiene que ver con su existencia, con nuestra relación ante Él y con la veracidad de su Evangelio restaurado. Esa vía produce el conocimiento. Estas dos vías se refuerzan mutuamente. El conocimiento fomenta la obediencia y la obediencia realza el conocimiento. Todos actuamos en base al conocimiento, es decir, le rendimos obediencia, ya sea en la ciencia o en la religión. Nuestra obediencia no es ciega cuando actuamos basándonos en el conocimiento que corresponde al sujeto de nuestros hechos. El científico recibe la certificación fidedigna del conocimiento o las condiciones de cierto experimento y actúa de conformidad con ella. En lo que concierne a la religión, la fuente de conocimiento de un creyente es espiritual, pero el principio es el mismo. En el caso de los santos de los últimos días, cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestra alma de la veracidad del Evangelio restaurado y del llamamiento de un profeta actual, nuestra decisión de seguir esas enseñanzas no es una obediencia ciega. Al testificar, siempre debemos evitar la arrogancia y el orgullo. Hay que recordar la reprensión en el libro de Mormón a un pueblo que tenía tanto orgullo en las cosas que Dios les había dado que afligieron a sus semejantes. Jacob dijo que esas cosas eran abominables para aquel que creó toda carne, porque ante su vista un ser es tan precioso como el otro. Más adelante, Alma advirtió, no estimaréis a una carne más que a otra, ni a un hombre se considerará mejor que otro. Termino con mi testimonio. Sé que tenemos un Padre Celestial, cuyo plan nos trae a la tierra y nos brinda las condiciones y el destino de nuestro viaje eterno. Sé que tenemos un Salvador, Jesucristo, cuyas enseñanzas definen el plan y cuya expiación nos da la certeza de recibir la inmortalidad y la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Sé que el Padre y el Hijo se aparecieron al profeta José Smith para restaurar la plenitud del Evangelio en estos últimos días. Sé que somos guiados hoy por un profeta, el presidente Thomas S. Monson, quien tiene las llaves para autorizar a los poseedores del sacerdocio a realizar las ordenanzas prescritas para nuestro progreso hacia la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. El plan de Jesucristo. El plan de Jesucristo. Gracias.